Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien diría yo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Está con frío. Hoy es un día muy especial. Finaliza el año escolar y es un momento ideal para mirar el recorrido realizado. Poder traer a la memoria los momentos vividos. Invita a realizar una evaluación sincera que pueda dar cuenta de los logros obtenidos los cuales son motivos de celebración porque nos dejan un gran aprendizaje. Como es respetar el tiempo de cada uno escuchar al otro dar e intercambiar opiniones reflexionar asumir responsabilidades defenderse a través del diálogo pedir disculpas volver a intentar valorar la palabra brindar un consejo un abrazo o simplemente estar en silencio junto al otro porque pudieron visibilizar que el compañero o compañera lo necesitaba. Gestos y valores tan necesarios para que el desempeño académico suceda. Pero también pensar dar lugar a las metas que están en proceso a las que debemos continuar trabajando las que van a necesitar tal vez un esfuerzo mayor las que en un futuro también serán motivo de alegría de satisfacción. A los estudiantes de sexto grado que hoy finalizan una etapa maravillosa como es la primaria les pido que atesoren en sus corazones los aprendizajes construidos que no bajen los brazos que continúen estudiando luchando respetuosamente por lo que consideran que es justo para todos. Es hora de hacer una pausa para renovar energías para pensar nuevos proyectos para disfrutar de otros aprendizajes en familia con amigos. Institucionalmente estamos agradecidos porque las propuestas educativas se pudieron concretar con éxito. Gracias a los docentes porque no ha sido un año fácil pero con responsabilidad compromiso en equipo con respeto y amor a la profesión se puede lograr. Algunos docentes el año próximo iniciarán su labor educativa en otras instituciones en otras instituciones les deseo lo mejor siempre brinden lo mejor de ustedes. Gracias a las familias por la comprensión por acompañar siempre por ser parte activa. al personal de maestranza de cocina a la cooperadora y a todos los que de manera silenciosa colaboraron con nuestra querida escuela. Bienvenidas vacaciones felices fiestas para todos. Gracias. 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 Gracias.